Bueno, pues en esta jornada vamos a hablar con Juan Emblesa, él es presidente de la Sociedad Musical y Artística de SAS, una sociedad importantísima dentro de lo que yo diría la banda de música de la provincia de Alicante, incluso de la comunidad valenciana, por todo el trabajo que ustedes llevan a cabo. Juan, ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo ya de presidente? Pues, concretamente, esta nueva junta directiva llevamos desde el día 8 de febrero. 8 de febrero. De este año. De este año. Bueno, poco tiempo, mucho tiempo, pero sobre todo adaptándose, ¿no? Sí, sí. Han sido meses de intenso trabajo y de poder continuar la labor de anteriores directivas. Incluso, pues, proponer actividades nuevas e intentar llevarlas a cabo. ¿Cómo surge la idea de meterse dentro de la junta directiva? Pues, yo siempre he estado muy ligado con la Sociedad Unión Musical y Artística, y a través de mis hijos, que han sido músicos. He estado en anteriores directivas, pero ahora he aprovechado el tiempo en que ya estoy jubilado. Y, pues, eso, la implicación de los miembros de esta sociedad, de la banda de música, pues, me animaron a que cogiéramos las riendas de esta sociedad. Muy bien. Claro, hay tiempo libre, mejor, ¿no?, para dedicarse así, no estando en la vida laboral y luego estar dedicándose a la propia sociedad. Sí, sí, hay un poco más de tiempo, pero siempre se necesita todavía más de lo que uno quiere dedicarle. ¿Goza de buena salud la sociedad musical? Pues, en estos momentos, creemos que sí. Bueno, eso es muy importante, ¿no?, de que vayan formándose en la escuela, que también tienen ustedes aquí, vayan formándose en sus estudios para luego poder entrar a la propia banda. Efectivamente. Lo importante en una sociedad, y más en este tipo de sociedades que son no lucrativas y dentro del ámbito de la educación musical, es muy importante tener una buena escuela. Una buena escuela nutrida de buenos profesores y una cantidad suficiente de alumnado. ¿Cuántos alumnos estamos hablando? Pues, estamos hablando en torno a los 80 o 100 alumnos de todos los cursos, de todas las asignaturas, de todos los instrumentos, y creemos que esto todavía tenemos que mejorarlo de cara a un futuro próximo. Cuando se dice la palabra mejorar, ¿a qué se circunscribe? No, se circunscribe a que todavía nos hacen falta gente que le guste o que tenga interés, tanto sean pequeños como jóvenes como mayores, a intentar realizar aquello que no han podido, si son mayores o si son jóvenes o niños, pues que si tienen ganas de iniciar una educación musical, están a tiempo. Me refiero a que esto siempre hay que mirarlo con un futuro, porque son muchos los que empiezan, pero más bien pocos los que terminan. Estudiar música es difícil y supone una serie de años de preparación para conseguir llevar a efecto el objetivo que uno tiene en mente proponerse cuando empieza el estudio. Presidente, hay vocación de gente joven y hay vocación también de personas mayores que se les despierta un poco tardía, pero que se quieren introducir en el mundo o en el panorama musical. Sí, yo por ejemplo, yo fui uno de ellos, yo empecé a estudiar, bueno, a recordar, porque en mis estudios siempre he estudiado música, y luego ya lo dejé por circunstancias, porque yo he sido maestro, y cuando cumplí los 50 años, pues nos juntamos un grupo de ya personas mayores, y decidimos empezar nuestros estudios musicales, y con 58 años, creo que fue, con 57 o 58, yo entré a la banda. O sea que se han cumplido, este año se han cumplido 11 años que estamos dentro de la banda, 10 o 11 años. Y me viene a pie para decir a aquellas personas, o recordar a aquellas personas que se vean, no mayores, porque yo la palabra mayor no me gusta, o con de más edad, que nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Sí, sí, en la escuela tenemos personas mayores, jóvenes, niños, y entonces pues interesa tener siempre un repuesto para los futuros músicos de la sociedad. Bueno, las instalaciones bien, ¿no? Tienen arriba la sala de ensayos perfectísima. Bien, ¿no? Sí, adelanto porque acabo de leerlo en un correo que me han enviado de consellería. Habíamos pedido una subvención para insonorizar el local, pero por falta de puntuación, no hemos llegado a la puntuación exigida en nuestro proyecto, no la han denegado. Era un objetivo importante porque nos metíamos en los 100.000 euros para insonorizar todo el local, tanto el salón de ensayos como la parte de aulas de la escuela y salón de la planta baja. Vamos a intentarlo, no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos una legislatura de cuatro años y creemos que en los cuatro años, algún año le tiene que tocar a la sociedad de unión musical el poner al día sus instalaciones. ¿Y cuando se dice por falta de puntuación, eso a qué se debe? Bueno, pues el proyecto llevaba una serie de puntuaciones y una serie de cosas que se podían mejorar y se ve que no hemos sido capaces de poder superar esos 45 puntos que exigían como mínimo, pero hemos puesto lo que realmente nos hacía falta, ni más ni menos. Bueno, presidente, vamos a hablar de actividades, muchas las que vamos a encontrar próximamente. Una de ellas la encontramos la más cercana este próximo sábado, ¿es así? Pues sí, este sábado celebramos la 20 campaña de Musicals Pobles y con un concierto extraordinario en la Plaza de la Constitución a partir de las 10, 10 y cuarto de la noche y con un amplio programa en donde vamos a ofrecer espectáculos. ¿Qué programa vamos a poder presentar? Pues en la primera parte vamos a tocar y van a cantar con nosotros la coral polifónica San Blas y entonces pues vamos a tocar algunas piezas, como por ejemplo Sierra de Luna, que es una especie de paso doble y a la vez jota aragonesa, después una habanera por el mar, que fue un premio en el año 1971. Habrá también zarzuelas, como no, es una campaña de los músicos a los pueblos y a los pueblos les gusta la zarzuela. Va a ser el tambor de Granaderos de Rupesto Chapí, nuestro paisano tan cercano. Y por último la de Soto del Parral, que también es un pequeño trozo de zarzuela para poderla cantar también con la coral polifónica. En la segunda parte vamos a interpretar el Duende de España, que es también de un famoso músico de Villena, Antonio Ferriz Muñoz, que estuvo también en la banda sinfónica de Alicante. Luego una canción que es Gilgit Francaise, que la va a interpretar con la banda una componente de la misma, que es Elena Galán. Por último, no, si como penúltima obra, vamos a interpretar Hispania, de nuestro casi paisano Oscar Navarro. Esta obra ya la interpretamos en el teatro, en el concierto de Santa Cecilia, pero por problemas de espacio no se pudo desarrollar toda la coreografía que lleva. Y entonces teníamos como una especie de tener que ofrecerle a nuestros socios al pueblo esa obra con todo lo que lleva consigo. Y vendrán el grupo Fusión Flamenco del Conservatorio Superior de Alicante para poder bailar con nosotros, al igual que viene también el pianista de la coral polifónica San Blas, y dos guitarristas, porque esta obra requiere guitarra flamenca. Entonces, pues junto con toda la banda, vamos a interpretar la obra de Hispania, de Oscar Navarro. Y terminaremos con el himno de la comunidad, de José Serrano, que también la cantará junto con nosotros la coral polifónica San Blas. Digo yo, que vaya programa, ¿no? Es un programa interesante. Un programa para que la gente acuda al concierto, no se aburra. Habrá una buena megafonía, eso vamos a intentar. Habrá una buena iluminación, efectos de iluminación y musicales, con el fin de poder ofrecer al pueblo lo que esta sociedad lleva tantos meses preparando. Presidente, esto va a ser este próximo sábado, a partir de las diez y media de la noche, en la Plaza de la Constitución, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, a las diez y media, en punto, daremos comienzo este concierto de música en los pueblos, campaña de 2015, que ofrece la Diputación Provincial de Alicante. Muy bien. Aprovechando, ya para ir finalizando, actividad para este verano, me imagino que es mucho, ¿no? En verano, la música está... Tenemos demasiadas. Yo comprendo que son demasiadas actuaciones. Los músicos están todo el año también intentando cumplir en sus actuaciones y en sus ensayos. Yo desde aquí les doy las gracias a todos ellos por el esfuerzo que todos estamos realizando. Y la próxima semana, el día 17 de este mes de julio, pues la Big Band de esta sociedad va a acudir a ofrecer un concierto al barrio Hispanoamérica. Estamos preparándolo con mucho entusiasmo para que les guste, para que, aunque han cambiado un poco de estilo, no es lo mismo, un concierto de la banda sinfónica de la sociedad, que de la Big Band, pero esperamos que les pueda gustar y podamos repetir. Así como el día 24, viernes también, en el Casa Museo Alberto Sols, también hay un concierto de cinco o seis grupos musicales que tiene la sociedad y entonces van a acudir a ofrecer ese concierto a la Casa Museo Alberto Sols. Eso es en el mes de julio. En el mes de agosto, pues tenemos un reto importante y es juntarnos con otra banda, en este caso es la Unión Musical de Crevillente, y con la coral crevillentina, formar un conjunto de 300 personas, 200 músicos y 100 de la coral, y hacer un boato en la ciudad de Elche a un capitán cristiano. También acudiremos el día 10, que sería lunes, a hacer una entrada con una comparsa del Bando Moro. Y luego ya, pues, lo que nos queda, porque creo que nos hemos merecido unas buenas vacaciones, pero antes tenemos que dar cumplimiento al concierto de la Patrona de Sars, de la Virgen de la Asunción, que es el día 14, y a los actos que se celebran el día 15. Actos de predicador, profesión... Efectivamente, y luego ya sí, descanso total hasta las fiestas de Villena, que también acudimos este año con la comparsa de labradores o maseros, y con ellos vamos cuatro días. También acudimos este año por primera vez, porque se interesaron por nosotros, durante dos días haremos doblete, con una escuadra de nazaríes, unas chicas que vinieron aquí, que querían que fuésemos con ellas, interpretando marchas moras, y también acudiremos con ellas en dos días de estas fiestas de Villena. Juan, presidente, la verdad que incesante es la actividad, por lo menos la segunda quincena de agosto, se para, se desconecta un poco, porque dijéramos que el curso comenzaría con las fiestas ya de Villena y nos separaría septiembre, octubre, noviembre, etcétera, etcétera. Juan, presidente, ¿algo más para terminar? No, simplemente invitar a todos los habitantes de la comarca que si quieren disfrutar de un buen concierto, el día 11 es un motivo para acudir a SACS y para presenciar in situ ese concierto que con tanto mimo esta junta directiva y esta sociedad musical y estos músicos, pues estamos preparando para ofrecer al pueblo y para ofrecer a todos aquellos que nos quieran visitar. Muchas gracias, enhorabuena, que vaya todo muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.